Ya llegó, ya está aquí, Irma de Zúñiga, adelante con ella. Irma de Zúñiga, Makeup Art University, presenta. Muchísimas gracias, señorita. Ya estamos aquí, porque fíjate que siempre me preguntan, oye, si yo tengo los ojos hundidos, ¿puedo utilizar smokey eyes? ¿Qué crees? Sí. Pero el día de hoy me acompaña ahora sí Lore, hermosa, maravillosa, y te voy a decir cómo distinguir los ojos hundidos. Ejemplo, si volteamos de perfil, si tú haces esto y aplicas este pincel aquí abajo sobre el hueso y tocas el hueso de tu ceja, ¿qué crees? Y el párpado no se pega con el pincel, los ojos son hundidos. Pero no pasa nada, son hermosísimos. Y ahora sí, vamos a checar qué vamos a hacer. Mira, aquí traemos este ojo ya terminado y este te lo voy a trabajar un poquito diferente. La clave está en que sí vamos a trabajar justamente el ojo hundido, pero vamos a necesitar mucho brillo. Cerradito el ojazo, Lore, por favor. El smokey lo vamos a trabajar, pero vamos a añadir brillo. De esta manera, el brillo me va a ayudar justamente a dar el volumen necesario para lograr que sean unos ojos así como más equilibrados en ese sentido. Voy a aplicar también, añadir un poquito de glitters en el lagrimal. Después de este, este glitter que yo apliqué fue justamente en crema. Entonces me ayuda muchísimo. Ya conforme vamos trabajando y ve qué bonito. Ahora, la ceja, ¿qué pasa? Bueno, la puedes trabajar así finita, delgadita, como lo usa ahora sí que Lore, pero vamos a ayudar, obviamente con el lápiz de ceja de Irma de Zúñiga, extremo externo del ojo y comienzo a trabajar el arco en una línea recta aquí. Voy trabajando el color, aquí lo vamos trabajando, desvanecemos con el cepillito y vamos ahora a hacer el final de la ceja. Ahora, obviamente esto, el trazo, ya está el diseño hecho, pero necesito fondear. ¿Qué es esto? Bueno, lo voy a hacer, bueno, cabe ahora sí decir que la experiencia ya de 25 años, pues me va ayudando, ¿no? Pero debes de hacerlo con un delineador que sea muy finito. Y obviamente todo esto lo aprendes en Irma de Zúñiga Makeup Art University, porque justamente estamos ya iniciando todos los que son los diplomados a partir de enero, donde van a ser las clases diarias, diarias, tres horas de clase, pero en dos meses yo te dejo espectacular y maravilloso para trabajar el maquillaje con todo su profesionalismo, ya que nuestros estudios están avalados por la Secretaría de Educación Pública y por el IDEFT. Entonces, esta certificación es maravillosa a nivel nacional e internacional, para que tú estés siempre bien listo aquí con nosotros. Y voy a añadir un poquito de lo que es este trazo en rojo, ha abierto el hojazo, por favor, para dar un detalle muy bonito en color rojo. ¿Por qué color rojo? Ah, pues porque con el violeta, el violeta contiene rojo y es muy discretito, bonito para trabajarlo. Entonces, ya de esta manera, vela, el color de la piel se ve hermosísimo, ¿sí? Y ella, conforme va girando su carita, trae el efecto de luminosidad en el rostro y por qué no, vamos a añadir un poquito de glitters en lo que es su cabello y su escote. Ahora sí, aquí lo tenemos, vamos trabajándolo y la luz es la que va a ser la magia. Entonces, todo esto lo puedes aprender y checar para tus eventos y fiestas. Ahí está, ya ella toda bella y hermosa, ¿verdad? Pues bueno, entonces no te pierdas, seguimos aquí en Arriba Corazones después de estos mensajes. Gracias. 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 Gracias por ver el video.